Hola amigos, te muestro nuestra tienda que es una tienda muy bonita, muy dinámica, muy fácil de llegar a ella y vas a poder encontrar muchísimos materiales, muchísimos productos que nos van a ayudar a conocer nuestra compañía. Mira, aquí le doy iniciar sección, le pones tu usuario, tu contraseña y aquí llegas a la tienda donde vas a tener la oportunidad de encontrar cuidado personal, nutrición, maquillaje, perfumes, estéticos, aceites, cremas, libros, cuidado capilar, cuidado del hogar, alimentos, higiene, paquetes, o sea, vamos a encontrar de muchas cosas. Tenemos también servicios, podemos tener servicios de Colombia, México, República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos, yo por ejemplo le doy aquí clic a los de México y vas a encontrar algunos de los productos, servicios que podemos pagar, que son muchísimos, 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 podemos pagar gasolina, luz, teléfono, impuestos, o sea, de verdad que es una cosa maravillosa. Aquí en México son más de 700 servicios, en Colombia se pueden pagar hasta 20 mil servicios, eso es una locura, aquí están algunos de ellos, pero son muchísimos, muchísimos más, tú le das clic en cada ciudad y ahí te salen. Tenemos agencia de viajes, que es algo muy maravilloso en cuanto a hoteles y renta de coches o aviones, no. Tenemos también algo muy extraordinario que son nuestra tienda, la tienda la tenemos en este momento México, Colombia y estamos ya en proceso de abrir Estados Unidos. Entonces, si yo me voy a la tienda de México, yo puedo ir a ver los productos, entonces aquí están los productos, vamos a ponerle aquí, ver todos y entonces aquí nos sale infinidad de productos, nos salen nuestros kits, nos sale la melatonina, nos sale la pimienta con cúrcuma, que es espectacular, nuestra tarjeta cuántica ama, que es maravillosa. Tenemos el libro del cuaderno de bendiciones, crema para la celulitis, magnesio, tenemos unas infusiones herbales buenísimas, nuestros vinagres de manzana, que es una quemadora de grasa maravillosa, el cereal que se vende en toneladas porque todo el mundo le encanta, es delicioso. Tenemos maquillaje, tenemos maquillaje, si ustedes pueden ver es una tienda muy completa con muchísima infinidad de productos de extraordinaria calidad porque tenemos productos maravillosos, el café Ganoderma con cúrcuma, es en Colombia y con Ganoderma con glutationes en México. Este producto se llama Kikus, que es una cosa espectacular porque es un regenerador celular antioxidante, anticancerígeno, para mí es el producto estrella y la verdad es que es un productazo y mírale el precio, 1069 cuando hay muchos regeneradores celulares que en otras compañías cuestan que 2000, que 2500, este es un producto de verdad maravilloso, tiene moringa, noni, te pescoguita, mangostino, angelica, changelica, que es un productazo, goji y mucho más. Entonces te puedo, te podría mostrar muchos, muchos productos pero la verdad es que son muchísimos, muchísimos donde tú tienes la oportunidad de escoger porque somos una compañía de autoconsumo, vas a encontrar productos de todas las líneas para ti, para tu hogar y obvio tenemos productos que si son enfocados a la venta como todos los que son de nuestra nutrición. Entonces aquí vas a encontrar cantidad de cosas que te van a ayudar y poder decir guau, tenemos productos en todas las áreas, en todas las áreas y eso es Sistema Apple. Entonces bienvenido a nuestra tienda y vamos a crecer muchísimo, muchísimo más porque queremos tener 2000 productos en una tienda en México, tener tienda en Estados Unidos, en Colombia y en cualquier parte del mundo. Si tenemos la red, todos, todos bienvenidos. Gracias.